Días atrás hicimos la declaratoria de alerta roja y también anunciamos y se pidió a través del COE que el gobierno central declare la emergencia sanitaria. Estamos esperando nuevamente, vuelvo a recalcar, la declaración del gobierno central para poder abonarnos, que ellos nos abonen a nuestras cuentas y podamos nosotros también hacer el uso para esta gran emergencia que tenemos. Pero a pesar de eso, los decretos departamentales, el 407, nos facultó. En este sentido, nosotros en la anterior semana hemos hablado prácticamente de 132 que vienen a reforzar los servicios de emergencia ante el dengue. Ya anteriormente a eso hablamos de 269 contratos que también en la gobernación a un principio de año ya se cerraron para el fortalecimiento. Y esta semana epidemiológica número 7 hemos cerrado con 1.994 casos positivos, lo que significa la mayor cantidad de casos en una semana epidemiológica en lo que va del año. Un crecimiento abrupto de casos que nos hace pasar de la primera semana epidemiológica donde habían 22 casos por día a esta semana donde hay 285 casos por día. Santa Cruz de la Sierra tiene 4.286 casos positivos, concentrando el 70% del total de casos del departamento. Hoy son 49 municipios que tienen ya casos positivos de dengue, 22 están en epidemia y tenemos que decir que este crecimiento ha ido continuando y hay 14 provincias afectadas. Tenemos que reportar lamentablemente un número de 25 óbitos, de los cuales 22 están confirmados ya por nuestro sistema de información y nuestro comité científico y tres están en estudio, en investigación para ver si la causa de fallecimiento o no fue la enfermedad del dengue u otra patología asociada. De todas maneras, la letalidad está dentro de los estándares internacionales, lo que nos demuestra que la epidemia no se ha salido de las manos, lo que demuestra que la epidemia no ha colapsado el sistema de salud.